Se ve el primer caso de una hembra de cocodrilo que se reprodujo sin ayuda de un macho. Esta hembra de cocodrilo americano, Crocodilus Acutus, puso un huevo que genéticamente el feto era 99.9% igual a ella. Este hecho ocurrió en 2018 en el Parque Reptilandia en Costa Rica. Aunque no es una noticia nueva, es realmente fascinante. Este rasgo podría ser heredado de un ancestro. Esto quiere decir que los dinosaurios podrían haber sido capaces de autorreproducirse. Aunque esta no es la foto porque el feto no sobrevivió, realmente es muy curioso porque la hembra estuvo aislada completamente de cualquier macho. Una teoría es que animales o especies que son capaces de partenogénesis, cuando hay muy pocos individuos o están en peligro de extinción, esto puede ocurrir. Esto no se había visto en cocodrilos, pero sí en peces, aves y otras especies de reptiles. ¿Tú conoces algunos animales que puedan hacer esto también? Sin pecado concebir...